Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar gente y en este caso vamos a hablar sobre la sexta de las clases principales para Lostar que próximamente recibiremos en Corea y ya es una realidad Así como sus subclases o clases avanzadas que evidentemente más adelante también recibiremos en nuestras respectivas regiones, así que sin perder más tiempo vamos a por ello, go Bueno gente para comenzar en el vídeo de hoy me gustaría que nos remontemos bastantes años atrás, de hecho vamos a ir a esta publicación de Reddit de hace 5 años donde fue la primera filtración, la primera mención de cara a muchas de las clases que ya tenemos a día de hoy dentro del juego Así como el tipo de clase especialista, la cual estaba compuesta de astrólogo, músico y alchemist Como ya digo es un contenido muy antiguo que se corresponde a las primeras filtraciones o mejor dicho las primeras veces que se datamineó archivos dentro del juego referente a las clases que iban a componer el elenco de personajes jugables dentro de lo que sería Lostar Si os dais cuenta todas las clases que tenemos dentro de esta lista varios años antes de que saliese el juego, las hemos visto con los mismos nombres o con distintos nombres implementadas dentro del juego Y por fin tenemos algo más de información respecto a la sexta clase especialista que próximamente va a recibir Corea La verdad que es algo que a lo largo de los años se ha seguido mencionando, se ha seguido preguntando cuando se iba a incorporar esta clase de especialista Es más, ya en su día bastante a la par de las primeras noticias de la elementalista o las Sorceres pudimos ver alguna imagen de lo que sería este sexto arquetipo con la Loli Y detrás las dos sombras que componen las otras dos subclases que tenemos dentro de este tipo de especialistas Pero ha sido recientemente cuando podemos decir que se ha confirmado entre comillas todavía de forma no oficial Ya que la podemos encontrar dentro de lo que sería el código de las clases que tenemos en la versión coreana Si os dais cuenta en esta lista de clases básicamente tenemos enumerados pues dentro de Warrior serían todos los referentes al 1 Por lo tanto tendríamos todas las clases que corresponden a Warrior Cuando pasamos al siguiente salto, el 201 que serían Magician o Magas Encontramos Arcana, Summoner, Bard, Elemental Master, lo que sería conocido para nosotros la Elementalista o la Sorcerer Y así sucesivamente, hasta el final que tendríamos 5 clases que sería lo actual que tendremos en nuestras regiones Con la incorporación de las Asesinas que aquí nos vienen bajo el nombre de The Lane Tenemos la Blade, Demonic y Reaper, aquí abajo justo tenemos los Artilleros Y si seguimos bajando hasta el final del todo de la lista encontramos la nueva clase jugable La que sería la tipo 6, teníamos 5 hasta este momento Sexta clase con sus 3 subclases o clases avanzadas Que serían Jin Yan Shi, Weather Artist y Alchemist Estas serían las 3 incorporaciones que podemos ver en la imagen que tenemos en pantalla Decir que las 2 primeras son 2 tipos de chamanes Se está especulando bastante sobre los tipos de estos chamanes Al menos ya tenemos los nombres oficiales de las clases Uno pudiera ser más un chaman tipo elemental Basado en controlar los elementos Y el otro más enfocado a ser como un tipo druida Y por supuesto la última clase que sería la Alchemist Tenemos en la imagen, si os dais cuenta, la primera que sí que nos sale coloreada Y detrás las otras 2 clases Y algo que tienen en común las 3 Que se corresponde con este tipo de clase Conocida como Lolino, lo que sería un personaje femenino De estatura más reducida Y que además nos viene muy al dedo Porque entraremos más en detalle O sea, esto se acaba de añadir gente Recientemente en los últimos días, ¿vale? Y entraremos más en detalle En el próximo LOA ON, ¿vale? Evento de invierno Que tendremos activo dentro de 23 días Y 13 horas en el momento que estoy grabando el vídeo, ¿vale? Esto lo tendremos el próximo 18 de diciembre Donde se establecerá, digamos, algo así como una hoja de ruta De todo lo que va a ir recibiendo la versión de Corea A lo largo de los próximos meses Así que todos aquellos que estéis interesados en el juego de Lost Ark Creo que es muy importante Tanto la información de la nueva clase Como todo aquello que nos den en este evento Ya que evidentemente Primero lo recibirán en Corea Pero después llegará a nuestras respectivas regiones Sobre todo para aquellos que estén pensando ya Pero cuando hayamos alcanzado a Corea y Rusia Vamos a seguir teniendo contenido en el juego Ya veis que sí, gente Es un juego que está constantemente cambiando Constantemente siendo actualizado Recibiendo nuevas regiones Recibiendo nuevas mazmorras Nuevos bosses cada vez más complejos Y por supuesto, como es el caso Nuevas clases Así que simplemente traeros este breve vídeo informativo De todas formas Esta tarde en el directo de Twitch Yugo con 3y barra baja tv Estaremos hablando más rato sobre esto Así que cualquier cosa que queráis Estáis invitados a pasaros por allí Como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Que no me quiero enrollar nada más Si ha sido así, gente No olvidéis dejar vuestro like Que de verdad se agradece Un montonazo Y apoya muchísimo Y cualquier cosa que queráis preguntar Cualquier duda que os haya podido quedar O simplemente Que pensáis de las nuevas clases Que vamos a recibir próximamente Ahora sí que sí Prácticamente ya confirmado Lo podéis dejar aquí abajo En la cajita de comentarios Además os recuerdo Que también podéis seguirme En mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Y dicho todo esto, gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós